Haré mi rutina para endurecer los glúteos. No sé bien qué son los glúteos, pero los voy a tener durísimos. Aitana Derbez impresiona al bailar tap así. El comediante Eugenio Derbez y Alexander Rosaldo son una de las parejas más consolidadas del medio del espectáculo. Sin embargo, los actores confesaron que su relación ha pasado por fuertes altibajos que los ha orillado a pensar en el divorcio. Pero después de que nació su pequeña Aitana, todo volvió a la normalidad, ya que esta pequeñita es la luz de su hogar y en De Viaje con los Derbez 2, Aitana sorprendió a toda su familia, en especial a su mami, la cantante de Sentidos Opuestos, Alexandra Rosaldo, al bailar tap. Y fue así que lo presumió el comediante en las redes sociales. En el video que publicó se lee lo siguiente. ¿Pensaron que lo habían visto todo? En el clip se escucha que Eugenio comenta Aitana y yo preparamos este pequeño baile para ti. Cuéntale a la cámara la sorpresa que le tenemos a mamá.